Lo serás, serpientes, escorpiones, miraron en el camino, pero nada de eso me ha podido detener. De algo, de algo estoy seguro, que Dios ha sido fiel, que cuando Él abrió una puerta, nadie la puede cerrar. De algo, de algo estoy seguro, que Dios ha sido fiel, que cuando Él abrió una puerta, nadie la puede cerrar. Si no con eso le da cierro, que Dios te llevará a cosas grandes, a las curas, hay lugares que necesitarás más nada por hacer, Dios te llevará a cosas grandes, a las naciones, levanta la mano, entienda las puertas del mismo, a Escarada, Canadá, a su nombre. Casi, casi me despido, de tu palabra, pues has sido mi lumbrera, y siempre lo serás. Serpientes, escorpiones, miraron en el camino, pero nada de eso, levanta las manos al cielo, arregla, dígalo, levanta tu voz, dígalo. De algo, de algo estoy seguro, que Dios ha sido fiel, que cuando Él abrió una puerta, nadie la puede cerrar. ¡Arriba tus manos! De algo, de algo, de algo, de algo estoy seguro, que Dios ha sido fiel, que cuando Él abrió una puerta, nadie la puede cerrar. ¡Azulantes! 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 ¡Azulantes!